A ver si me pueden ayudar, ¿sí? A ver, venga, visita, camina, camina. ¿Cuánto dice Gloria? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Capi? ¿Qué pasó, Capi? Cosquilla. ¡Ah, cosquilla! ¡Ah, cosquilla! ¡Dile gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Fremendo! ¿Alguien más que sintió así lindo? ¿Eh? Sí, pero que me cuentes, es bonito. A ver, ¿qué pasó, Capi? Bueno, pues, cuando usted no estaba, dijo un poquito el placer de Dios. Gracias a ti, algo bien despacio. ¿Cómo, cómo me he sentido? Cuando lo abresé de Dios. Yo me estaba leyendo, no sé. Yo me estaba leyendo. Porque yo sé que lo grande viene para usted. Para todos los que están en este lugar. Mi amor. ¡Listo! ¡Listo! Y esa chiquita, bueno, está llevado algo, ¿no? Cuando se ha levantado ya.